Tu sonrisa ilumina el tiempo a mi alrededor Por donde pasas se mantiene tu olor Tu cuerpo me llama y siento el mismo temor Que sentimos cuando todo empezó Dime que no, se murió el amor Si no te tengo me siento un perdedor Dime que no, se murió el amor Cada segundo que miro tus ojos se me escapa el mundo Si no te tengo yo siento que me hundo Te quiero besar, no puedo vivir La soledad que me queda sin ti Que miro tus ojos se me escapa el mundo Si no te tengo yo siento que me hundo Te quiero besar, no puedo vivir La soledad que me queda sin ti Tu amor me mata y controla mi sentido Si ya yo no te tengo cerca Siento que ya no estoy vivo Ay ven mujer, quiero pegarme tu cuerpo y tu piel Tener una noche de amor y placer No me dejes solo con este querer Que no te quiero perder Oye, tú sabes que yo soy distinto Exclusivo para todas las niñas bellas del mundo Yo no tengo límite papi Aquí Invencible Records Marqueando la diferencia Oye Giro, tú sabes Con esta le vamos a dar la vuelta al mundo Cada segundo Que miro tus ojos se me escapa el mundo Si no te tengo yo siento que me hundo Te quiero besar, no puedo vivir En la soledad que me queda sin ti Que miro tus ojos se me escapa el mundo Si no te tengo yo siento que me hundo Te quiero besar, no puedo vivir En la soledad que me queda sin ti Tu sonrisa ilumina el tiempo a mi alrededor Por donde pasas se mantiene tu olor Tu cuerpo me llama y siento el mismo temor Get ready, yo once again, oye Sencillo, urban flow Poniéndote a bailar a ti y a toda tu familia Seguimos haciendo música con personalidad Invencible Records You know this La nueva revelación Gio, the human Cada segundo Que miro tus ojos se me escapa el mundo Si no te tengo yo siento que me hundo Te quiero besar, no puedo vivir En la soledad que me queda sin ti Que miro tus ojos se me escapa el mundo Si no te tengo yo siento que me hundo Te quiero besar, no puedo vivir En la soledad que me queda sin ti